Hace ya como 4 o 5 años, en base a un proyecto anterior de Corfo, desarrollamos el primer prototipo de vasija, pero lo que necesitábamos era ponerlo a punto, evaluarlo en terreno, habíamos hecho un trabajo anterior, buscamos vinos que tengan una expresión de lugar y pensamos que con la utilización de estos recipientes, de estas vasijas de arcilla local, vamos a lograr tener lo que estamos buscando de estos vinos. Es una forma de apoyar a sectores de esa región que no pertenecen a las grandes cadenas de productores vitivinícolas, sino más bien a pequeños productores, productores de un tamaño intermedio, o un tamaño pequeño, que pueden en el rescate de estas técnicas tradicionales, tener una ventaja importante en este mercado. Lo que estamos haciendo es evaluar y comparar las vasijas, el prototipo de vasijas que nosotros hemos generado, con vasijas tradicionales y con acero inoxidable, en una segunda etapa, y estamos en proceso de construcción, de elaboración de nuevas vasijas, vamos a trabajar con los pequeños productores de la red del vino, y entregarles a cada uno de ellos vasijas del prototipo mejorado, con el objetivo de que ellos puedan producir sus propios vinos utilizando estos contenedores y no cubas de acero inoxidable.